Calostro, la comida perfecta de la naturaleza, se ha mantenido en secreto hasta ahora. Si eres como la mayoría de la gente, probablemente nunca has oído hablar de calostro. A lo largo de la historia humana, culturas antiguas y nativas han dependido del milagroso poder generador de vida del calostro para la supervivencia, la salud vibrante y la longevidad. Vamos a explorar por que se ha mantenido como un secreto para ti. Primero, ¿qué es el calostro? El calostro es un superalimento líquido pre-leche altamente concentrado producido por todas las madres de mamíferos antes del nacimiento y poco después del nacimiento antes de que se convierta en leche. Se llama la primera comida de la vida y es cientos de veces más rico y más condensado con más de 700 nutrientes, factores inmunes y de crecimiento que la leche materna normal. Piensa en el calostro como la primera comida perfecta del bebé fuera del útero. En realidad, animales bebés que no consumen calostro en el primer día o dos de nacer, hasta el 85% no sobreviven. Los que lo hacen prosperan. Nunca es demasiado tarde para que tú y tus hijos consuman calostro. Nos hace a todos más inteligentes, saludables y menos propensos a enfermedades, no importa la edad que tengamos. ¿De dónde viene la mayoría del calostro? Las vacas son donantes universales del calostro. Increíblemente, el calostro de vacas, conocido como calostro bovino, puede transferir sus más de 700 nutrientes naturales a los seres humanos y a nuestras mascotas. El calostro de las vacas es 100 veces más poderoso que el calostro humano. El calostro bovino es idéntico en forma, composición y funciona el calostro humano, pero más poderoso. Los factores inmunes y de crecimiento en el calostro de vacas se han verificado en el análisis de laboratorio para ser idénticos en estructura molecular a los seres humanos. ¿Cuáles son algunos de los beneficios del calostro? Inmunidad. Longevidad. Anti-envejecimiento. Salud intestinal. Dormir mejor. Piel joven. Función cerebral. Soporte hormonal. Cabello más grueso y más largo. Soporte de ADN y ARN. Mejora sexual. Mejor enfoque y memoria. Soporte de timo y tiroides. Control normal del peso. HGH natural para apoyar los músculos, huesos y órganos. Sin efectos secundarios o interacciones y mucho más. Con todos los estudios, hechos, historia y sorprendentes beneficios del calostro, ¿Por qué la mayoría de la gente nunca ha oído hablar del calostro? La razón es triste, pero verdadera. Calostro simplemente no es tan rentable como los medicamentos patentados y genéricos y los suplementos sintéticos producidos en masa. A pesar de que el calostro es seguro, abundante, natural y cuando se procesa mínimamente, puede ser extremadamente beneficioso. A pesar de los peligros de los efectos secundarios y las interacciones, las drogas son simplemente más rentables, hasta el 1000% o más. Echemos un vistazo a HGH Sintética. Clínicas de antienvejecimiento en todo el mundo han aislado y sintetizado algunas de las hormonas de crecimiento y cobran una fortuna por esta terapia. Así es, te cobran una fortuna por algo encontrado naturalmente y en una forma de comida entera. En calostro. Si solo hubiera una razón por la que deberías probar el calostro, ¿cuál sería? Porque ha sido probada y respaldada por la ciencia durante décadas. Se estima que hay más de 172.000 estudios publicados y artículos relacionados que muestran que el calostro es, de hecho, el superalimento entero natural más completo de la naturaleza. Los médicos de investigación MD, PhD y los profesionales de la salud con licencia están reconociendo y recetando el calostro para la atención de la salud y la inmunidad y el envejecimiento saludable. Y médicos ayurvédicos y curanderos sagrados en la India han utilizado durante miles de años el calostro para la mente como para el cuerpo. En este mundo aterrador y cambiante, todos pueden beneficiarse del calostro. Bebés, niños, adultos, también futuras mamás e incluso mascotas. ¿No querrías los beneficios de una super comida natural para ti, tus hijos, familia, seres queridos, mamá, papá, hermanos, hermanas y mascotas? ¿Qué hace diferente al calostro de Anovité? Calostro de 6 horas, puro, verificado y certificado por una tercera entidad. Procedentes de vacas de grado A del USDA, felices, saludables y alimentadas con pasto. Formulado por el experto en calostro del mundo, el Dr. Anthony Klainsmith, PhD. Más de un millón de clientes satisfechos en todo el mundo. Destacado en más de 130 editoriales en la revista Healthy Living. Ganador del People's Choice Award en Reader's Award. Respaldado por 30 años de investigación y desarrollo. Garantía de devolución de dinero dentro de 90 días. Anovité Colostrum es la plataforma más potente, poderosa y eficaz de calostro en el planeta. Ordené hoy, pruébelo por sí mismo, sus hijos, su familia, sus mascotas.